Han matado a Among Us y fue un juego de patos. Cuscus Duck es un Among Us pero con patos, que ha superado recientemente los 700 mil jugadores simultáneos en Steam, superando a juegos como Apex Legends, PUBG o GTA. Aunque se puede dominar como un calco de Among Us, el juego intenta distanciarse lo más posible de este. Además de la estética, agrega muchos más roles y subroles, varios modos y una gran variedad de mapas, también de tareas. Además de que, claro, es gratuito. Por todo esto se logra entender el éxito del título, pero cuéntame, ¿lo has jugado? Muchas gracias por ver hasta aquí, si te gustó, dale like, perro.